hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes captan a daniel bizoño saliendo del hospital para despedirse de su madre que murió amigo noticias se está circulando por medio de las redes sociales unas imágenes sobre daniel bizoño saliendo en silla de ruedas amigo noticias si quieren ver estas imágenes nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo así como lo escuchan por medio de las redes sociales se está circulando estas fotografías se sabe que es de un periodista que se encuentra amigo noticias ubicado en el hospital donde estaba internado daniel bizoño se sabe que medio informativo nacionales lamentablemente reportaron el fallecimiento de la madre del conductor daniel bizoño haciendo oficial su fallecimiento sin embargo aún se espera confirmación de parte de los familiares lo que se sabe que a estas horas de la noche amigo la triste noticia se la han dado a daniel bizoño para mí es un error porque sabemos que él se encuentra mal amigos y la verdad que en este momento dicen que daniel bizoño se está complicando demasiado amigos que puedo decir amigo noticia la madre de daniel bizoño maría araceli bizoño no era muy conocida en redes sociales porque se sabe que ellos no eran popular como su hijo pero amigo noticia se sabe que le han roto le han arrancado su vida a daniel bizoño tras esta lamentable partida que opinan ustedes sobre esta noticia que se está circulando por medio de las redes sociales ustedes creen que daniel bizoño se va a levantar de una camilla la verdad que está muy difícil si hace pocos días él estaba enfermo en coma inducido la verdad que lo que está reportando para mí es otra persona y no es daniel bizoño qué opinan ustedes me salen acá en los comentarios soy trate convicto nosotros vemos hasta en el próximo vídeo